Jonathan, ahí está, ahí está, se saca la espinita de ayer, Jonathan, segundo, Peter Vandí, tercero, Sergi Escobar, espectacular, Sergi, se lo veníamos anunciando, que ojito con Jonathan, que ayer salió muy quemado, y es que evidentemente estar ahí kilómetro a kilómetro nos permite, bueno, pues hacer esto, llega Gregor Tía Costi, lo ha hecho francamente bien también, también felicidades para Benjamín Prades, pero Jonathan González de Diputación de León se ha sacado la espina de ayer y ha logrado la victoria de etapa, ya se lo veníamos comentando, y ahí están ahora llegando los supermercados Freud, ahí está el equipo vencedor con José Antonio de Segovia, Moisés Dueñas, enhorabuena, campeón de la Vuelta Ciclista Ávila 2011.